El acto de educar es un acto mágico. El ser maestro, el ser educador en Colombia y en el mundo es también una utopía, es un sueño, es creer en los imposibles. El reto tal vez más grande de los maestros, de los directivos, de los funcionarios que trabajamos en colegios con enfoque turístico es entender que el colegio es un agente activo dentro de una comunidad que ya tiene una vocación, en este caso turística. Es importante tener en cuenta que las especialidades de las instituciones educativas tienen que tener relación con el entorno. El programa Colegios Amigos del Turismo llega a apoyar con una mirada desde lo turístico, desde lo ambiental y desde lo gastronómico. Nos ha permitido desarrollar una serie de actividades, entre ellas obviamente reorganizar nuestro penso, nuestro currículo escolar. Tuvimos una capacitación muy amplia de parte de Colegios Amigos del Turismo, en donde se nos indicó, se nos enseñó cómo podemos hacer esa transversalización. Nos ha abierto muchas puertas desde el punto de vista de capacitación, de formación para nosotros como docentes, porque por ejemplo, el año pasado participé en el diplomado de inmersión sobre turismo rural sostenible con la Fundación Panarca. La cátedra de turismo y la formación en turismo no se puede hacer desde una guía, no se puede hacer desde un salón de clase. En los grados novenos hacemos giras técnicas de cinco días por el departamento del Valle del Cauca, haciendo circuitos turísticos, conociendo la parte plana del departamento, en un recorrido que le llamo Recorriendo el Valle del Cauca entre dos cordilleras. En grado décimo tenemos salidas al Quindío y en grado once tenemos salidas a hacer turismo metropolitano, las ciudades de Bogotá y Medellín también de cinco días. Como decía Pablo Freire, es solamente desde lo que le significa al estudiante, desde lo que conoce al estudiante, desde lo que vive el estudiante, que puede realmente existir la mediación pedagógica y puede existir el acto pedagógico. No sirve mucho nuestro esfuerzo sin el apoyo externo, entonces inicialmente Senac busca que ha sido incondicional con nosotros, nos apoya en esa apuesta desde turismo. Logramos hacer una articulación desde el 2003 que nos ha permitido hoy entregar al mundo laboral, a través de los programas de formación articulados con la institución educativa, la posibilidad para que nuestros jóvenes puedan desempeñar su primer trabajo en la vida o en el escenario laboral. Siguen llegando los requerimientos y nos damos cuenta que el turismo de APA es turismo ambiental, pero turismo gastronómico también y que necesitamos abrir la especialidad de gastronomía. Nuestro primer gran aliado es Cocinarte, una escuela de cocina de Cali con don Julio Mujica que es vecino y que le apuesta al proceso educativo y a pesar de su escuela ser de orden privado, él viene y nos forma a los estudiantes, nos apoya, nos los certifica. La rectora me manifestó que sí les gustaría mucho pero que no sabían cómo, entonces yo me ofrecí pues a ayudarles en el desarrollo de este programa y ahí fue donde empezó realmente todo. Inicialmente pues fue un poco complicado porque pues no teníamos espacios, no teníamos talleres, no habían equipos, no había nada, pero lo único que sí teníamos realmente era ganas de ayudar y de servir. Así arrancamos con tres piedras y cocinando y soñando de que era posible, de allí para adelante fue el sueño, fue creer que podíamos. Acordamos con la rectora traer profesores de la institución y empezar con ellos un proceso de formación en gastronomía y luego esos profesores ya una vez se formaron, fueron los que pudieron continuar con el proceso en la escuela Rosate. El proyecto de turismo de la Rosa Zárate y poder tener hoy el proyecto de gastronomía es un acto de fe, un acto de confianza y un acto de creer que estas comunidades rurales merecen oportunidades y que se le pueden llegar como hoy tener articulación con CENI, que nuestros chicos salgan con la titulación del colegio y con la titulación del CENI. Es para nosotros muy satisfactorio poder atender desde la institución educativa Rosa Zárate de Peña en el municipio de Yumbo dos programas de formación, un técnico en cocina y un técnico en apuración de eventos dentro de la gran línea de atención tecnológica del turismo. Son técnicos que son certificados por el CENI y hacen parte del proceso del programa de articulación. Ellos durante el grado décimo y durante el grado once realizan todo el proceso. Es una oportunidad para nuestros estudiantes estas especialidades tanto en turismo, gastronomía y desde luego lo ambiental. Este proyecto ha impactado mucho en el colegio ya que a los estudiantes de décimo y once que hacen parte de la técnica esto les ha favorecido mucho ya que ellos se sienten motivados a seguir luchando por sus sueños ya que saben que pueden aspirar a una beca como es en el ámbito del turismo. Al finalizar su proceso obtienen su certificación CENI y con la posibilidad adicional de que ellos pueden continuar su cadena de formación, es decir, que pueden pensarse en un tecnólogo o en una especialización tecnológica de la misma línea. Esta articulación la logramos con las instituciones educativas gracias al interés de las mismas instituciones de poder generar una doble titulación en sus aprendices. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. El SENA en cada una de sus regionales pues tiene la posibilidad de recibir la solicitud de las instituciones educativas de donde manifiestan su interés de articularnos dentro de los programas de formación y así poder hacer una articulación de los currículos tanto de la institución educativa como del SENA. Cuando uno tiene claro el camino, las cosas se van dando. Hay que reconocerle al Consejo Municipal de Yumbo, nos apoya, nos da la mano, el alcalde. Para nosotros el gran aliado es la alcaldía del municipio de Yumbo con sus diferentes secretarias. O sea, ellos con sus aportes construyen y aportan al gran proyecto de tener una cocina y tener espacios para gastronomía. Una institución que ha posibilitado que hoy nos acerquemos a entregarles formación de calidad acorde a las necesidades del sector y de este territorio que hoy cuenta con la posibilidad de tener como aliados tanto al Ministerio de Educación como al Viceministerio de Turismo. En el futuro espero que ese colegio siga creciendo y siga posicionándose como uno de los mejores en el nivel gastronómico, ambiental y turístico. Ser ejemplos, seguir de los demás colegios que se sientan motivados. Y seguir recibiendo ese acompañamiento con los expertos que nos llega desde el Ministerio son muy buenos. Y también que nuestros chicos puedan participar de los encuentros nacionales, porque precisamente el turismo es poder intercambiar saberes, conocer otras culturas, conocer otros procesos y poder retroalimentarnos. Los proyectos educativos tienen que ser resultado de una mediación, una integración de toda la realidad contextual de la institución. De construir proyectos educativos en conjunto y que obedezcan y traten de cumplir las necesidades y expectativas de esos estudiantes a los cuales va ofertado ese servicio educativo. Con estas especialidades ellos tienen en sus pensamientos el entender de que solamente no van a ser empleados, sino que también pueden ser empresarios, de que ellos pueden aportarle a nuestro país. Es una apuesta interesante y que le permite a los muchachos también terminar su bachillerato con un plus para ya una formación universitaria o para un desempeño laboral. Yo considero que el trabajo ha sido muy bueno. Primero, pues la semillita que se sembró y segundo, por el compromiso que ha tenido la institución, que han tenido los instructores. Convertamos esas experiencias, esos estudios, esas capacitaciones que nosotros hemos tenido en experiencias vivas para cada uno de nuestros educandos, donde ellos puedan recorrer ese metro de más que nosotros no alcanzamos a recorrer como educadores. Nuestro gran mensaje es no existimos como institución en solitario, existimos en una comunidad y debemos de alguna manera buscar las estrategias y los elementos para que construyamos y tejamos juntos en un acto de fe, en un acto de confianza, en un acto de bondad y sin miedo, porque son los miedos los que no nos dejan avanzar, los que no nos dejan soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!